Y en la Cámara de Diputados se rindió un homenaje al mejor periódico de este país, al periódico de la vida nacional, el Excelsior, por sus 100 años de existencia. Mi compañero Pascal Beltrán del Río, el director editorial del diario, subió a la tribuna para recibir el reconocimiento. Se habló de los tiempos prósperos y adversos del periódico, de las etapas y de los personajes que han marcado las páginas, las cuales a su vez han atestiguado y revelado la historia de México. En nuestra realidad nacional, Excelsior ha realizado una labor periodística colectiva de carácter épico para llevar al hogar de los mexicanos los sucesos más relevantes de nuestro país y del mundo. Labor que no ha estado exenta de riesgos y en ocasiones de zozobra económica y amenazas del poder público.